Como quiero que pase el tiempo y contigo crecer Estar siempre a tu lado y de ti aprender Quiero llevarte al universo en un sueño de amor De mostrarte lo que siento por ti corazón Es que contigo quiero estar y por el mundo viajar Quiero llevarte a las estrellas y allí juntitos cantar Solo tú, solo tú, eres mi vida Solo tú, solo tú, eres mi amor Solo tú, solo tú, eres mi vida Solo tú, solo tú, eres mi amor Solo tú, eres la flor que me perfuma Si tú no estás, siento que mi alma se abruma Que nunca se desvanezca como la espuma Sino que esto crezca y la llama se consuma Lo nuestro no se resta, siempre más se suma En ti me impiré, por eso agarré mi pluma Mami quiero llevarte más allá de la luna Y allí demostrarte que como tú no hay ninguna Que eres mi fortuna, eso grita la tribuna Inyecta mi amor, de ti quiero esta vacuna Como quiero que pase el tiempo y contigo crecer Estar siempre a tu lado y de ti aprender Quiero llevarte al universo en un sueño de amor Demostrarte lo que siento por ti corazón Es que contigo quiero estar y por el mundo viajar Quiero llevarte al universo allí juntito Cantar solo tú, solo tú eres mi vida corazón Mami quiero llevarte hasta París y dame un quimbo Nos vamos hasta Francia con mucha elegancia Yo te canto mami tú eres mi canto corazón Tonton hace por ti vamos a ir y si solito en la luna Solito en la luna Solo tú, solo tú, solo tú eres mi vida Como quiero que pase el tiempo y contigo crecer Estar siempre a tu lado y de ti aprender Quiero llevarte al universo en un sueño de amor Y mostrarte lo que siento por ti corazón Es que contigo quiero estar y por el mundo viajar Quiero llevarte a las estrellas y allí juntitos cantar Solo tú, solo tú, ya tú sabes quién yo soy Solo tú, solo tú, me repundo la leyenda Solo tú, solo tú, rap de tu man, solo tú, solo tú Con el pasaporte M3.Roy, en la combinación de lo perfecto Come gente rico Oiga parcero, de este milagro pa'l mundo entero